¡Un viaje sin retorno! ¡Insuperable! Hay partidas que duelen Hay ausencias que no se pueden reemplazar Hay hermanos a quienes tenemos que llorar ¡Todo el día! Para todos nuestros hermanos Que partieron al encuentro con el Señor ¡En un viaje sin retorno! Pero que jamás ¡Nunca! Dejarán de vivir en otros corazones Este es el recuerdo De Neville por la Caja Durán ¡Yaquí Torí! ¡Insuperable! ¡Díselo otra vez! ¡Díselo otra vez! ¡Insuperable! ¡Guarochirí! ¡Ey! ¡Esta es su música! ¡Uns выше! ¡Habarochirana! ¡Cadaisonza en el mundo tiene fama! En el cielo, el papá En el cielo, vino con la caja A todos los enamorados músicos Que nos dejaron hermosas obras Obras de arte en la música Orgullo de nuestros pueblos Orgullo del pensionero popular Y aquí Puro pelaje Para todos los hermanos Con los colores de la insuperable Con el talento de Nelly Con la caja de Urano Porque la historia La historia tiene que continuar Que nos dejaron hermosas obras